he visto medio 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 no fue un video normal es que he subido otra vez un video porque en el link del anterior video como descargar el mod playave skin para android bueno skin para android puse el link para descargar el playave es que pero problem pero problemos con el no pude poner el de como ponemos a freddy's night funking asi que ahora como ponemos a freddy's night funking el primer paso es tener un gestor de archivos no voy a dejar de inscripción luego cualquier mod que vosotros vais a salir por ejemplo el eric carmant le pica le dejais pulsado le dais a ver mas a extraer le dais a extraer eric carmant subpar boyfriend barra baja m bueno con el mod que el mod que tengais ya instalado os saldra con el el nombre del mod y despues y despues os sale aqui la carpeta y luego donde pone boyfriend hoy estan los movimientos de boyfriend y luego descargais el apk editor lo entrais y seleccionais un apk instalado en freddy's night funking edicion basica hacen imajes le dais justo a este icono que parece compartir luego os va a llevar justo donde tenéis todas las carpetas y le vais a download os vais a la carpeta donde queréis ir le dejas hacen imajes y yo uso boyfriend png y boyfriend xml pues lo ponéis y luego cuando se ponga justo aqui os pone guardar lo guardais os pone procesando y luego aqui os pondra desinstalar en medio instalar y aqui cerrar yo os recomiendo que desinstaléis donde ponga aqui despues instalarlo y ya está el mod puesto bueno nos vemos en un proximo video hasta la proxima ¡Suscríbete!